hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar a realizar una estrella a crochet vamos a necesitar nuestro hilo y nuestro gancho del tamaño y el color que queramos vamos a realizar un círculo mágico y subimos una dos cadenas ahora vamos a realizar 10 medios puntos 1 2 3 4 5 7 8 9 y 10 ahora jalamos nuestro hilo para cerrar nuestro círculo y cerramos con punto deslizado en las primeras dos cadenas que hicimos ahora vamos a subir tres cadenas 1 2 3 si ustedes realizan más cadenas bueno ahorita les muestro cómo quedaría en mi caso como sólo fueron tres así lo voy a dejar y entonces me voy a brincar el puntito que sigue hasta el siguiente voy a hacer un punto deslizado y ya tengo un pico una vareta y después una vareta así enrollándole una y dos y metiendo en el último punto una última cadenita que hicimos pero y metemos primero en dos y luego solamente en dos y en dos y tendríamos que hacer lo mismo y tendríamos que hacer lo mismo brincarnos un puntito una cadena y hasta el siguiente hacer un punto deslizado así así quedaría un pico si lo hubiéramos hecho si lo hubiéramos hecho de seis cadenas y si la quieren más grande pues ya cada vez van a tener que ir aumentando cada vez más su tamaño pero como yo sólo lo voy a hacer de tres voy a continuar haciendo el mismo patrón que en el anterior bien aquí ya hice mis cuatro picos me falta el último cerré con punto deslizado aquí y voy a subir mis últimas tres cadenas voy a hacer mi medio punto y mi media vareta la cierro y me voy a brincar que sigue hasta este que es donde comienza mi primer pico voy a cerrar con punto deslizado subo una cadena y corto un hilo y ya tengo mi estrellita y nada más estos hilos los escondo les hago un nudito y ya la utilizo donde lo voy a utilizar yo este en las botitas que realicé utilicé este hilo cristal y el rosa polar no recuerdo si lo mencioné pero bueno esos hilos fueron los que yo utilicé para mis botitas bueno y ese es todo mi tutorial espero les haya gustado si tienen alguna duda díganme en los comentarios y pues suscríbanse compartan y agradezco su tiempo de reproducción nos vemos hasta el siguiente tutorial y